Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin vivo. Y en la hora, en los descuentos del primer tiempo, Nacional descuenta. Ahora el partido está 2-1. Vamos, Nacional, que primero hay que ganar acá y hacer lo nuestro. ¡Nacional no va! Y sabremos de estas historias y de lo que es esperada hasta el pitazo final. Clave, absolutamente para iniciar la reacción. Había que irse al descanso con un gol menos. Se fueron rápidos los muchachos al vestuario para cambiar. En este segundo tiempo, manteniendo la historia de la apertura, de que se cambian los partidos en el segundo tiempo, hay que dar vuelta a un partido que está al alcance de la mano. Finiste el gol con Pasión Tricolor. El gol de Nacional, Biudés. La empalmó de derecha, se incrustó en el ángulo superior izquierdo de Baroja. Y es lo que tiene un equipo desbalanceado. Atrás se sufre, pero adelante se pueden crear situaciones. Nacional las ha creado, Baroja fue figura. El tema ha sido atrás. Se supone que siendo Nacional, cuando corren 18 el segundo tiempo, si vos hacés dos goles, en un partido normal tendrías que estar ganando el partido. Pero bueno, ha sido tan malo el equilibrio del equipo en el desbalance general que ha tenido en defensa, que lo vamos perdiendo 3 a 2. A los 18 del segundo tiempo, el partido está ahora ganando en el conjunto Abusón 3 a 2. Descontó Biudés para Nacional. Y todavía tenemos tiempo. Y todavía se pueden conseguir un par de goles. No, lo perdemos por lo que vos dijiste recién. Por lo horrible que jugamos atrás. Hay posibilidades todavía de ir por el empate. Le pega a Ligüera, cae sobre el área en el punto penal. El cabezazo a media. La saca de Juan Martínez. Intenta la media luna, la mandó Tálvaro. Saca ahí otra vez a media. Le quedó Ligüera en el área. Pizó, levantó el centro de zurra. ¡Viene el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, mamá! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Arizmendi! Arizmendi, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón a mil. Palpita, bombea en tres colores Arizmendi. Jugando mal, desbalanceado el equipo. Pero arriba va y va. Y empata a los 22 del segundo tiempo. Nacional 3. Sudamérica 3. ¡Vamos, Nacional, que se puede! Empata defensor en el capurro. ¡Vamos, Bolso! ¡El mamá! Y un gol para ponerse a tiro e ir por la apertura. ¡Nacional no más! Y ahora es solamente un gol que nos separa del campeonato. Estando Nacional en el campo, cualquier cosa es posible. Jugando mal, con el planteo mal hecho, con un montón de adversidades. Igual siendo al frente, lo empatamos y a un paso de seguir de largo. ¡Vamos! 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 Silveira. ¡Gol! ¡Gol Nacional no más Silveira! De cabeza. De cabeza. De afuera de nadie. Después de que el mama fue. ¡Rogó! La pelota en la mitad de la cancha. Se la llevó a huevo. El Mamari Bendy, gladiador y corazón del equipo Abrió a la derecha, levantó el centro Fernández, cargó de arriba Le quedó la mano vacía al arquero Baroja Y a huevo, con eso que le pone de la masonesa Otra vez Nacional, de atrás Perdíamos 3 a 1 y a lo Nacional lo da vuelta Ahora gana 4 a 3 Y con este resultado, por lo que se está dando en el capurro Nacional está cerca de lograr la apertura Que aguante el corazón, que aguante el partido Silveira, la Pantera, Nacional 4 Sudamérica 3, de atrás, Nacional lo más Será necesario esperar tanto hasta el límite Para después disfrutarlo mucho más Cuando se consigue de atrás Si sabremos de este tipo de cosas Si sabremos de lo que es esperar hasta el último momento Hasta que aparezca el pitazo final Denle una a Silveira Espérenlo, hay que ponerle alguna pelota Que una va a mandar adentro Partidazo de Nacional Por lo que puso dentro de la cancha anímicamente Para dar vueltas a encuentro ¡Viviste el gol, compas! Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Singuido